3, 2, 1, hola, hola, bienvenidos al canal Cruzado Estos alambres se llaman ceiling walls y son para soportar las luces que van en cada área Con cualquier cosa que se llegara a caer una ya esta colgada, ya no cae hasta el piso Estamos trabajando en un lift pequeño, creo que este mide como 15, 20, como 15 pies, unos 10 metros de altura más o menos No, 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 no No puedo ponerlos así Hay que matarlos Y hay que encobrarlos, estos banderos en dos Y más o menos van a colocar aproximadamente donde se pone la, o sea como da la luz Y hay que agregarке donde se pone la luz ¡Gracias! 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 Saludos, bambita Espero que compartan Nuestros videos Hoy rompimos record Llegamos a un video de 30 segundos Casi a las 12.000 vistas Andamos al 100 Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh my God! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias por el apoyo Hay un poquito de lo que hemos estado haciendo estos dos días Y ahí está la tienda